qué tal buenos días a todos los seguidores de actividad volcán popocatépec acaba de tener una tremenda actividad una buena exhalación y una explosión aquí estamos checando el sismógrafo sismógrafo del cenapred vean ustedes mismos 11 de la mañana tremenda exhalación aquí esto 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 azul aquí fue la explosión más o menos a las 11 de la mañana entonces ya nos están reportando varios seguidores que hay actividad del volcán ya nos metimos al grupo y miren aquí ya está la fumarola hugo israel lira saludos dice que desde la ventana el 14 de julio junio del 2019 acaba de tener una explosión el volcán entonces miren tremenda humarola ahorita estaba checando las cámaras del cenapred pero en todas se ve nublado no hay nada ahorita nos vamos a guiar por lo que nos están poniendo nuestros seguidores en fans volcán popocatépetl recuerden escribirse ahí y este canal este vídeo va para el canal de youtube de actividad volcán popocatépetl recuerden seguirlo para estar informados con las últimas noticias a los que vienen llegando saludos gracias a todos los que están compartiendo dejando su corazoncito les comento 11 de la mañana del 14 de junio acaba de tener una explosión del volcán aquí estamos checando el sismógrafo esto verde de todas estas variaciones son exhalaciones y esta azul es una explosión sale del volcán popocatépetl y ya tenemos aquí imágenes gracias a todos los que están compartiendo ya sus imágenes miren tremenda fumarola ello le calculo unos tres kilómetros y medio a cuatro kilómetros de altura esto está pasando ahorita en vivo gracias a todos están dejando su corazoncito su comentario y recuerden dejar este compartirlo si es juan alfaro es de hoy es ahorita igual si pueden salir a checarlo aquí rosy rodríguez dice que está muy feo nos estamos ahorita estoy trabajando no puedo salir pero estamos en atlisco puebla y al parecer va a caer cenizas y empieza a caer cenizas aquí en atlisco porque creo que dicen que la nube está aquí encima entonces este pues si llega a caer cenizas o si ya está cayendo cenizas en alguna de sus comunidades igual repórtenlo miren qué bonita foto también aquí de israel irá que ya nos compartió rosy rodríguez dice que tan peligroso es estamos dentro de lo que es normal en la actividad de amarillo fase 2 que son explosiones no es normal esta actividad del volcán miran aquí también gisela camacho cisneros nos comparte la la fotografía de la fumarola desde atlisco puebla miren este cerrito en el cerro de san miguel y atrás el volcán tremendo aquí dice allí dice aquí en izúcar se ve muy feo así es la formarla está tremenda de tela de volcán no se ve nada así es ya entre las cámaras del cenapred miren aquí les muestro está muy nublado del otro lado todo nublado pero del lado de atlisco aquí donde estamos pues si este si se ve bastante bien está despejado amaneció despejado miren aquí también josé vázquez nos comparte que se ve así se ve desde san jerónimo tecuanipan está tremenda la fumarola gracias a todos lo están compartiendo los que están este dejando aquí su corazoncito ya saben que nos ayudan mucho si les está gustando la información que les traemos pues dejen ahí su corazoncito óscar méndez se ve como si viniera de las para tlaxcala es igual porque si está grande la fumarola se ve que viene yo bueno de la para tlisco y si no se ve los en vivo en youtube en qué parque de la en el parque de la niñez nos rodea la ceniza así es pues ahorita la fumarola está grande gracias a todos están reportando reportes y si les está cayendo ceniza dice que casting o no se ve nada si del otro lado del volcán no se está de este todo nublado ya cheque las cámaras en vivo y ninguna cámara esto es desde atlisco más o menos desde atlisco puebla se amaneció despejado y si se ve yo te dice que el volcán es un dragón leo rodríguez saludos saludos este esteban espinoza ana laura saludos óscar ramírez dice que en chalco no se ve nada no del de aquel lado está todo nublado ahorita de desde atlisco es donde se ve en san jerónimo tecuanipan que pertenece a atlisco aquí se ve la fumarola miren esta foto de sebastián grande preciosa la fumarola bien tremenda yo le calculo unos tres y menos cuatro y si no es que más más altura porque si estuvo tremenda la explosión a todos los que vienen llegando miren es el sismógrafo lo pueden checar en la página del cenapre aquí es todo esto verde es la actividad del volcán y esta azul es una explosión esta es una explosión 2 por eso ahorita bien en tremenda fumarola es en vivo está en vivo a los que puedan salir a checarlo del otro lado lo que es el estado de méxico de canzingo está todo nublado no se va a ver nada este es de la parte de atlisco juan alfaro dice que no se ve nada desde la ciudad de méxico el dice dice que se ve muy poco marí pérez gracias por la información saludos pati mena hola saludos maría luisa saludos desde sé qué posibilidad de que caiga ceniza en ciudad de méxico no creo está del otro lado está viniendo aquí para lo que es atlisco atlisco puebla maya del carmen hernández que susto mariana suárez y saludos gracias a todos están dejando su corazoncito ya saben que me me ayudan mucho de este dejando su corazón compartiendo la publicación y recuerden suscribirse al canal de actividad volcán popocatépetl ahí también tenemos más información ahí éste subimos también vídeos para que ustedes lo chequen y estén informados sobre la actividad este matías nos manda saludos desde chalco flor dice que se ve muy feo mariana suárez cruz dice que salió algo de materia incandescente no solamente fue la explosión y la ceniza del volcán del fina garcía dice que si es de ahorita si es de ahorita el volcán ahorita acaba de tenerla la explosión cerca de las 11 de la mañana del fina saludos reina moreno dice que en anti zapán no se ve mayra me los saludos de tezcoco gracias a todos los que están siguiendo la transmisión están compartiendo y dejando aquí su su corazoncito y recuerden tenemos instagram también nos pueden seguir ahí en actividad volcán popocatépetl ahí vamos a subir todas estas fotografías también de la actividad del volcán mire también aquí mario morales nos comparte sus fotos lo que he estado viendo por ejemplo esta parte de arriba del lo que es la fumarola cuando se llega a hacer esto es porque tiene por lo menos unos 5 kilómetros de altura la fumarola ya que si le está pegando yo creo que a los 5 kilómetros de altura tenemos más más fotos de luis amet aquí daniel hace también desde san pedro llancuitlalpa nos comparte la fotografía miren tremendo la fumarola muy muy bonita y recuerden si tienen vídeo graben los mandos aquí a la página para compartirlo rubén sosa el buen doc saludos doc miren también compartió la foto tremenda fumarola desde atlisco puebla omar rosas hernández desde chautempa en tlaxcala miren también en tlaxcala me comentan que según para tlaxcala se ve que va la fumarola y ahí si cae ceniza o algo pues este compártanlo también recuerden dejar sus comentarios juan garcía saludos la señora velina carmona que nos está siguiendo aquí también siempre nos comparte sus vídeos saludos parís cortés saludos de asociapan moisés corona salud de ciudad de méxico dios el ocelot chiquita venenosa dice feliz viernes y raid nos dice saludos a los que vienen llegando les vuelvo a comentar la explosión del volcán popocatépetl 11 de la mañana tuvo exhalación y aquí esta explosión esto que está en azul es una explosión y desde atlisco puebla donde se ve desde tlaxcala que amaneció despejado desde donde se está viendo vamos a seguir viendo abelina carmona también ya nos compartió aquí la gran fumarola señor ave grábenos un vídeo por favor y no lo manda para subirlo se ve hermosa la fumarola este gran janeri de tetela del volcán morelos no se ve nada así está nublado toda esa área brenduzca navarro tuvo una explosión ahorita el volcán con una gran fumarola de cerca de entre tres y medio y cinco kilómetros de altura así está tremenda el link cruz saludos de tlaxcala así se ve increíble la fumarola gracias el in a ver si puedes grabar un vídeo y no lo mandas aquí a la página o lo subes al grupo de fans para compartirlo recuerden los que están viendo ahí este si pueden grabar la fumarola yo porque ando trabajando no puedo salir a grabar pero ahorita hacemos el en vivo para para que estén informados esta es de llena saludos y nagres por compartir estas fotografías nena dulce miren esta fumarola impresionante les comento cuando aparece esto esto de aquí arriba es cuando es de cerca de más de cinco kilómetros de altura la la fumarola el senapred nos va a decir que fue de kilómetro y medio de dos kilómetros pero estuvo muy muy grande desde tlaxcala se ve increíble la fumarola nos dice el in isabel salud saludos nos manda ray saludos karim dice que está bien feo del lado de puebla a ver si pueden grabar de ese lado para que nos manden el vídeo y compartan luis clemente hola saludos karim abriel dice desde hace media hora se ve feo saludos gracias a todos los que están compartiendo la información y pues nosotros lo compartimos para las demás personas miren es tremenda la fumarola edit castellanos mire ya nos reporta salí colas de los ranchos está cayendo una lluvia de arenilla a ver si puedes grabar edit y nos mandas el vídeo para para compartirlo aquí con todos podamos ver cómo es una una lluvia de cenizas a los que no les ha tocado miren estos seguimos viendo imágenes de nena dulce tremenda fumarola mire david lara hermosa fotografía david gracias por compartir esto ponemos la fumarola el volcán en la mañana tenía nubes pero miren es todo esto que está aquí encima todo esto es la fumarola gracias a david lara por compartir esta foto vamos a ver quién más nos está compartiendo fotos marcos carmona saludos y si enorme la fumarola vamos a ver aquí leer los comentarios de todos ustedes gracias a todos están dejando su corazoncito ya saben que nos ayudan mucho aquí para que lleguemos a más personas si les está gustando la información ya saben dejen su corazoncito erika rojas gracias por la información de los cuide y las bendiciones saludos gracias luz figueroa dice que en clave y sapán están nublados y de ese lado está todo nublado enriqueta los más de los de tampico gracias por compartir la que el rueda dice que no se ve nada desde ahí desde long beach cuídense saludos saludos desde venustiano carranza imponente don goyo así es pues seguimos ahorita aquí con la transmisión hoy que nadie ha subido vídeo a ver si alguien sube un videíto por favor aquí angie romero desde atlisco puebla buen día ya nos mandó aquí esta fotografía y gracias a todos están dejaron su corazoncito recuerden suscribirse al canal de actividad volcán popocatépeta y vamos a estar subiendo más información suscríbanse de la campanita y síganos en instagram en actividad volcán popocatépeta y va a estar subiendo todas estas fotos a instagram todos los que nos quieran que subamos su foto ya saben mándela aquí a la página y la subimos con gusto aquí toxtito toxtito desde el grupo simec también miren impresionante la fumarola desde ahí nos mandan saludos de tijuana karina abdiel dice se está nublando así es vuelta va a empezar ahí donde se está nublando va a empezar a caer la ceniza si alguien puede grabarlo y mandarlo aquí a la página se los agradezco por favor mándenla aquí en los vídeos joaquín garcía romero dicen que encuentran con clan 5 se ve muy feo la nube de ceniza saúl ortiz desde valle de chalco y luis clemente nos manda unas caritas joaquín a ver si puedes subirlo aquí al grupo fans volcán popocatépetl suscríbanse y aquí podemos ver toda la información miren aquí tenemos más fotos de araceli gómez dice en este momento en tremenda fumarola estaba hasta estar checando el que nos dice el cenaprete de acuerdo este reporte y les vamos a pasar la información es mi ortega bien en tremenda desde puebla se ve así se ve completito el volcán y se ve tremenda la fumarola y gracias a todos los que están comentando en san bartolos ochimil con no se ve dice desde web este hueco 5 ya se nubló veré dice que en hueco 5 ya se nubló lo más seguro que también caiga de este ceniza y en hueco 5 julián bolaños en esta paluca está nublado alex am saludos erika saludos josé luis nos manda saludos de nueva york hasta tlaxcala gracias a todos los paisanos que nos siguen que siempre están preocupados y están atentos a la información ya que tienen familiares aquí cerca del volcán jesús emanuel desde naucalpan también nos manda saludos maría cuevas desde houston texas saludos gracias por compartir un saludo eduardo eduardo mirabal dice que panzacola tlaxcala se logra apreciar la ceniza un saludo a ver si nos pueden enviar un vídeo los que estén cayendo ceniza por allá claudia dice no sé por qué lo bajaron amarillo fase 2 y sigue igual es la actividad normal lleva 25 años con esta actividad del volcán está tranquilo unos días fumarola y así ha estado por 25 años santiago dice quien tiró la bomba atómica así es parece un hongo nuclear tan enorme arturo sánchez saludos desde la paz baja california santiago de la fuente dice que si es el popo así es el volcán popocatépetl a todos los que vienen llegando tuvo una explosión mira aquí estamos checando el sismógrafo del cenapred y tuvo una tremenda explosión y gracias a todos los que están compartiendo aquí es me ortega nos mandó esta fotografía a los fans del volcán ya que el ingres por tu reporte de aquelino ochoa morales dice que en san nicolás de los ranchos ya está cayendo ceniza recuerden seguir las recomendaciones si está cayendo ceniza pues no salga metan a sus mascotas cuiden a sus mascotas y ya que cayó la ceniza esa no le echen agua porque el mezclarse con agua se convierte en como en cemento y puede tapar las coladeras lo recomendable es barrerlas y echarlas en bolsas de plástico ya si tienen algún jardín citó ahí pueden echar la ceniza y si tienen que salir pues usen cubrebocas lo recomendable a la vez y si ahora nadie previene las autoridades parece que les da igual pues ahorita ver que nos reportan karim abdiel y se empace en el link de la página para mandarle mis fotos esta página volcán popocatépetl hay nos mandas un inbox ahí este ahí recibimos las fotos y todo para compartir las en la página y también en instagram recuerden estamos como actividad volcán popocatépetl ahí vamos a subir todas sus fotos rossi rodríguez dice como mando mis fotos entra a la página y ahí tenemos enviar mensaje ahí le das el mensaje y ahí cargas la foto para tener este hacer un álbum de todo esto en la página cada dos tres días subimos vídeos ayer subimos vídeos también de la actividad que tuvo el volcán subimos un vídeo de 1990 donde unos alpinistas entraron al cráter todavía no estaba en actividad del volcán está bastante bueno el vídeo ahí este si quieren entre y ya saben dejar su corazoncito su like saludos desde mexicali la familia meneses en puebla rey meneses saludos no sé si sean los mismos meneses que conozco david jorge impresionante la fumarola josé eduardo díaz gracias por la información armando al sur de saludos gracias carina abdiel estamos como este volcán popocatépetl tenemos 100.000 suscriptores más o menos estamos en youtube como actividad volcán popocatépetl estamos también ahorita en el grupo este grupo fans volcán popocatépetl ahí también se pueden agregar ahí suben ustedes sus propias fotos o en instagram actividad volcán popocatépetl también alfredo saludos desde atlisco óscar hernández saludos dice más que subir fotos nos digan qué va qué pasa porque se ve feo pues ahorita te digo es una fumarola tremenda del volcán popocatépetl y ahorita lo importante es que si cae ceniza no salga si tienen mascotas pues métalas a su casa para que no les haga mal y ahorita este vamos a subir este alguna recomendación de las autoridades ahorita todavía no sacan ningún reporte estamos checando estaba checando aquí la página del cenapred pero aún así aún todavía no sube ningún reporte ahorita el reporte que está es el del día de ayer el del jueves todavía no hay ninguna actualización ahorita en cuanto haya actualización yo les voy a compartir aquí en la página todo luis amet la leyenda de las calas se ve impresionante así es aquí reporten si les ya les está cayendo ceniza lupita guilar gracias por compartir la actividad del volcán saludos de los ángeles un saludo lupita jose eduardo díaz dice aquí en avenida de la reforma se ve impresionante la extensión de la fumarola si está tremenda la fumarola raúl andrés quintero dice es grave saludos desde colombia pues es una actividad normal dentro de la fase que está el volcán pero si cada vez las fumarolas están siendo un poquito más grandes esta fumarola yo le he hecho cinco kilómetros pero veamos que nos dicen las autoridades daba los chelis a los de la ciudad de méxico josé simón saludos desde oaxaca suriel hacia qué dirección la fumarola pues hoy te están reportando que hacia atlascala lo que es atlisco huejo 5 va a caer en varias partes porque si está enorme la fumarola ahorita ya nos reportaron que de tela del volcán está cayendo ceniza sebastián dice de verdad se ve enorme la fumarola así es está enorme la fumarola toda la gente que está compartiendo nos comenta que si está muy grande claudio del rocío medina se puede escuchar algún estruendo posiblemente se escuchó cuando saca una fumarola grande si se escucha un estruendo pero no sé nadie ha reportado ahorita si lo escucharon o no julieta línea dice gracias por obtener los informados gracias a ustedes que les gusta la información nos mantenemos siempre aquí atentos a la actividad del volcán recuerden dejar su corazoncito me ayudan mucho dejando sus corazoncitos me gusta verlos ahí en la pantalla como sube Seguimos seguimos en esta esta foto desde desde puebla No la compara nuestra escala no la comparte Luis amet Y te voy a seguir a ver si alguien ya subió algún videíto Ahorita va a subir vídeos vamos a subir más información Sobre lo que está ocurriendo Entonces Vamos a seguir ahorita voy a cortar ya la transmisión recuerden suscribirse a youtube actividad volcán popocatépetl Aquí berenice berenice dice que si llega a cuautla no creo que llega a cuautla está del otro lado la el viento ahora nos toca aquí en atlisco en puebla hueco tzingo No creo que les caiga por allá Aquí pregunta este Nena gaby dice que si alguien sabe qué pasó se ve una gran fumarola con el volcán pues es la actividad que tuvo ahorita apenas Miren ese fumarola de jose de juan luna sosa Aquí ya se ve cómo se va este desplegando la fumarola y pues va a caer ceniza en toda esa área Y pues gracias a todos los que están siguiendo la transmisión javier sevilla dice que si va a caer ceniza Posiblemente caiga en huejotzingo en atlisco Lo que es tochimilco a lo mejor en metepec puede metepec pero atlisco puebla no metepec estado de méxico Y la grande sebastián dice en altica puebla caída de ceniza en estos momentos gracias a sebastián mira en altica puebla ya está cayendo ceniza Alguien más si nos puede comunicar en si le están cayendo ceniza para aquí reportarlo con Miren aquí ya hay un pequeño vídeo de juan Gracias por compartir el vídeo aquí en el grupo Dice que el twitter están compartiendo muchos vídeos Dice que hace como 15 días cayó si ha estado muy activo el volcán Ha estado muy activo Pues es todo por el momento vamos a seguir estoy investigando qué más Qué más tenemos de información y yo se las voy a poner aquí en la página Entonces yo me despido y ya saben suscríbanse youtube actividad volcán popocatépetl ahí vamos a tener más información tengan excelente tarde y estamos en contacto chao